No, no estamos en una biblioteca, o puede que sí. Este es el aspecto que presentaba esta mañana la Plaza de España. Una editorial ha llenado las estanterías de las provincias de libros, porque así fueron concebidas hace ahora un siglo. Hemos querido homenajear a uno de los arquitectos andaluces más universales que tenemos, que fue Aníbal González, el arquitecto de esta plaza, y cumplir su deseo original de rellenar de cultura las estanterías que él mismo diseñó. Los turistas parecían encantados con esta idea. Aparte de preciosa la plaza y las estanterías y todos los huecos, mira, es una utilidad más que le da valor añadido. Aunque algunos, como estas ciudadanas chinas, no tenían claro si era el libro sobre la historia de la plaza o si había alguno en su idioma. Estaba leyendo este, que me he parado aquí, que he visto este, que lo están cogiendo mucha gente. ¿De la crisis mundial? Sí, por lo de la crisis. A ver, ¿cuál más tienes? Después, no sé, he cogido este, las pequeñas arpías. Y la pregunta de muchos, ¿hay que dejar otro en su lugar? ¿O no? Voy a preguntarlo. Vale. Pues bien, el objetivo es leerlos y después devolverlos, como en cualquier otra biblioteca. No, no estamos en una biblioteca, o puede que sí. Este es el aspecto que presentaba esta mañana la Plaza de España. Una editorial ha llenado las estanterías de las provincias de libros, porque así fueron concebidas hace ahora un siglo. Hemos querido homenajear a uno de los arquitectos andaluces más universales que tenemos, que fue Aníbal González, el arquitecto de esta plaza, y cumplir su deseo original de rellenar de cultura las estanterías que él mismo diseñó. Los turistas parecían encantados con esta idea. Aparte de preciosa la plaza y las estanterías y todos los huecos, mira, es una utilidad más que le da valor añadido. Aunque algunos, como estas ciudadanas chinas, no tenían claro si era el libro sobre la historia de la plaza o si había alguno en su idioma. Estaba leyendo este, que me he parado aquí, que he visto este, que lo están cogiendo mucha gente. ¿De la crisis mundial? Sí, por lo de la crisis. A ver, ¿cuál más tienes? Después, no sé, he cogido este, las pequeñas arpías. Y la pregunta de muchos... ¿Hay que dejar otro en su lugar? ¿O no? Voy a preguntarlo. Vale. Pues bien, el objetivo es leerlos y después devolverlos, como en cualquier otra biblioteca.